Gracias por continuar con nosotros en la revista de la una, pues es un gusto para nosotros recibir en el programa a Iván Zárate, director y guionista de la obra Polvo de Estrellas, él viene acompañado por Ashley Toddfield, director de fotografía y arte, muchas gracias, y Reinaldo Granados Ojeda, asistente de la producción ejecutiva de esta obra, muchas gracias también por venir. Pues Iván, platícanos un poco de qué, en qué se desenvuelve Polvo de Estrellas, esta obra que me comentabas es una producción completamente independiente, y que ya está haciéndose su propio camino en los festivales, ¿qué es Polvo de Estrellas? Bueno, pues fue una iniciativa audiovisual que tuve con algunos amigos muy cercanos que se dedican a la producción audiovisual, entre ellos pues Ashley, que es un profesional de esa labor audiovisual que se hace a nivel estatal, nacional y también tienen proyectos internacionales, y bueno, platicamos un poco la idea de Polvo de Estrellas, originalmente presentamos, les presenté tres guiones, ninguno de ellos era mío, César Guevara, que también es muy reconocido aquí en el Estado por su labor en la cinematografía, le gustó uno de ellos, pero ya cuando nos sentamos ya a platicar bien sobre el proyecto, le comenté una idea que yo tenía semanas antes, y le gustó más ese que cualquiera de los tres guiones, ya después nos sentamos a platicar con Ashley, con Fernando Corona, que también él es muy reconocido a nivel estatal, y a todos fueron alimentando esa idea hasta poderla convertir en lo que al final fue Polvo de Estrellas. Correcto, y si nos puedes platicar un poco de Polvo de Estrellas, ¿qué es lo que nos presenta la obra? Bueno, pues está fundamentada en las frases que de repente los niños le dicen a los papás y nos llegan a sorprender, para cualquiera que tenga hijos y de repente a los cinco o seis años te digan ciertas frases muy conscientes, te llegan mucho. En este caso, para nosotros la inspiración fue esa, fue un momento real en donde la niña le dice al papá me gustaría ser una estrella para cumplir todos tus deseos. Entonces, la visión que se le dio mucho a Polvo de Estrellas es más sobre lo que un niño puede vivir y la manera, la perspectiva en la que pueda vivir, a pesar de que su entorno no es tan favorable, a pesar de que hay cosas malas a su alrededor, ellos son optimistas, ¿no? Quizás por inocencia o quizás son más listos que nosotros, ¿no? Y por supuesto eso fue muy bien realizado por César, por Fer, por Ashley, que le dio una impresión muy buena a todo el trabajo, por ejemplo, que desde la perspectiva de una niña visualmente se pudiera traducir el hecho de que todo estuviera a un nivel visual, al nivel visual de una persona de esa estatura, una niña de seis años, que las personas que son más ajenas a una situación se vieran un poco lejanas, que no se pudieran notar bien sus características físicas. Todo eso lo equilibró muy bien Ashley, lo hizo también muy bien César y Fernando. Y entonces sí pudimos traducir esa perspectiva desde una niña a un mundo real. El cortometraje solamente, a pesar de que dura casi 20 minutos, solamente tiene dos diálogos. Entonces se convirtió también en un reto de audio. Y para eso tuvimos la colaboración de alguien también muy, muy bueno, que se llama Raúl Santana y Fernando Corona en el tema del audio. Entonces, pues pudimos comunicar de manera audiovisual toda esta idea que se traduce solamente en dos pequeños diálogos. Correcto. Vemos allí algunas imágenes. ¿Dónde lo grabaron? En Guanajuato, en una comunidad que se llama Santa Teresa. Desde que se nos ocurrió la idea, ya visualizábamos la locación. Era casa de un amigo nuestro y su casa estaba perfecta para hacerlo. Después Ashley, César y yo fuimos a buscar otras locaciones que pudieran acompañar la producción. A veces hay locaciones que las ves y dices, aquí, aquí es. Se casa finalmente con la idea. Ashley, pues cuéntanos un poco de esta experiencia de colaborar con Iván, colaborar en esta producción, que como podemos observar, pues es un reflejo prácticamente del México, del Guanajuato real, del Guanajuato que estamos viviendo. Y esto visualmente, pues yo creo que tiene una riqueza muy importante. ¿Cuál es tu experiencia dentro de este proceso, de este proceso de grabación y evidentemente de construcción de este cortometraje? Pues lo que siempre buscábamos desde nuestras primeras prácticas era enfrentar todos los problemas que tiene la sociedad desde el punto de vista de la niña, que es alguien inocente, que no sabe el porqué de las cosas. A una niña no le importa la política, no le importa la economía, le importa mi mamá, mi casa, como su mundo es algo muy centrado. Y queremos así como enfrentar estos problemas muy fuertes, pero desde el punto de vista de esta inocencia, de aún así estar construyendo un mundo de imaginación adentro de situaciones pesadas. Correcto. Vemos que ahí, vamos, lo que podemos observar ahorita en el trailer es una atmósfera, siento yo, un tanto nostálgica. O sea, ¿ese era el sentido de lo que se quería expresar en estas imágenes? Pues no sé si nostalgia, como queríamos que las imágenes se vayan bonitas. Ese atardecer, digamos. Sí, pues estamos viendo lo que nosotros vemos, que aquí en Guanajuato hay muchos paisajes muy bonitos, hay cosas muy bonitas. Y una riqueza impresionante. Y al lado de las cosas que quisiéramos mejorar en la sociedad. Sí, ese contraste, yo creo que lo encontramos muy bien. El ojo de Ashley ahí en ese tema fue muy, muy bueno, impresionante. De poder combinar esas texturas, esos colores de la zona rural que nosotros conocemos de México y que se combina con paisajes extraordinarios. Entonces, yo creo que ahí lo logramos muy bien. Quizás no era nostálgico, aunque sí lo es al final el cortometraje, pero sí está adornado con esas escenas. Correcto, Dio. Podemos encontrar bastantes emociones ahí, precisamente en ese contraste. Y pues bueno, ante todo esto, digo, este tipo de cortometrajes requieren evidentemente de echar mano de recursos. Echar mano de recursos, de hacer las relaciones pertinentes para poder encontrar primero una red de colaboración y luego también de financiamiento. Reinaldo, tú como asistente de la producción ejecutiva, pues imagino que te topaste con buenas y malas experiencias, pero al final lograste cristalizar los recursos para poder llevar a cabo la producción. ¿Cuál fue tu experiencia? La verdad es que ha sido el trabajo en equipo constante. Desde la formalización ya del corto como lo presentamos y también del trabajo entre todos, ver cómo podemos trabajar para buscar una cantidad de recursos importantes para todo. Hace rato te comentaba, se amoló un dron en la grabación y pues entonces era conseguir el recurso para completar el dron. Y todo lo demás es el recurso para la publicación, para la difusión, para el registro en algunos festivales. No te ha sido gratuito, pero también eso es algo que impacta. Y que bueno, la ventaja también es que hay todavía personas que creen en esta parte del arte como una gran parte de difusión y como un sentimiento de justo expresar lo que vivimos cotidianamente como sociedad. El caso de la niña en una vida real, pero a través y real, que es un mundo importante. Entonces esa también es la forma en la cual se ha podido ofertar este curso con una idea muy idealista y que de alguna manera también ha habido personas importantes que lo han apoyado y han comprado la idea. Correcto. ¿Fue difícil encontrar esos apoyos económicos? ¿Encontrar a esas personas, esos benefactores de la cultura, por llamarlos de alguna manera? Pues fíjate que más bien el trabajo ha sido buscar justo la esencia y saber buscar bien a las personas. Tenemos personas, hoteles, restaurantes y una cantidad de personas también que han apoyado a que ello nos lleve más éxito. Sin embargo, cumplimos una parte, todavía toca la otra. Ahorita el corto fue seleccionado como parte de la selección oficial del Festival de Girona en España y implica que tenemos que ir a Girona a presentar, agradecer y levantar el premio del mejor corto en su categoría. Así va a ser. Entonces necesitamos también la posibilidad de recursos para ello. Insisto, hay unas personas que creen todavía en esta parte de la cultura y el arte a través del cine. Habrá otras personas que a lo mejor se les hace un poco difícil, pero podemos coincidir en que sí hay una cantidad importante de soñadores como nosotros que podamos ver un mundo diferente. ¿Las instituciones públicas han abierto la puerta? Hasta ahorita ha sido la Coronación de Juventud Capital, que fue la que ha apoyado en algunas cosas, pero tal vez a lo mejor por el tema de ser instituciones públicas un sí, un no, hasta ahorita. Hemos estado todavía tocando puertas y estamos tocando puertas para ello. Creemos que hay muy buenas oportunidades para que lo puedan hacer. Correcto. Y pregunto esto porque precisamente como parte de la escenografía es Guanajuato, vamos, hay una ley de producción cinematográfica que trata de impulsar mucho más esto. Yo quisiera preguntarte a ti, Iván, ¿has visto algún cambio en esta generación de producciones cinematográficas a partir de que se promulgan estas leyes, a partir de que se ha prácticamente enarbolado el término de Guanajuato como una ciudad turística, como una ciudad prácticamente hecha a modo para la producción cinematográfica? No lo he vivido yo en primera persona, pero sí, sin duda ha habido cambios. Yo lo he visto con muchos de mis compañeros creadores que han recibido becas, apoyos institucionales para poder proyectar sus ideas ya a un nivel mucho más profesional. Sí ha habido, sin embargo, el que no toca la puerta, pues no le van a llegar. O sea, sí es de, como dice el dicho, el que quiera azul celeste, tiene que ir a tocar las puertas, tiene que llenar formatos, probablemente algunos de esos procesos sean burocráticos, y es precisamente como un filtro, como un filtro que hacen las instituciones porque finalmente es aplicación de recurso público, ¿no? Pero sí hay, sí hay apoyos para el que lo decide. Nosotros mismos ahorita estamos buscando ya apoyos institucionales cuando ya hemos acabado la producción. Y bueno, pues yo creo que es un gran motivante para que todos los que son creadores puedan animarse a tocar esas puertas para llevar a cabo su visión del mundo. Prácticamente tienen que ser autogestivos, ¿no? Sí, eso es, sin duda, tienen que ser autogestores de su propio destino. Y bueno, esto yo creo que finalmente se vuelve ya un antecedente para seguir trabajando, ¿no? Para seguir haciendo proyectos de este tipo, para seguir de alguna manera... Digo, yo sé que ahorita acaban de terminar este, van a los festivales, no los quiero llenar de chamba, pero digo, creo que finalmente deja un buen sabor de boca para seguir haciendo cosas, ¿no? Seguir haciendo proyectos. Sí, ojalá que sí. Otras, invitaré a Ashley, que de verdad es uno de los grandes genios del cortometraje. Reynaldo nos ha ayudado muchísimo en el tema ejecutivo. Fernando Corona, César Guevara, Raúl Santana son personas a las que estoy infinitamente agradecido porque sin duda ellos pusieron un granito de arena, gran parte del proyecto es de ellos. Y sin estos colaboradores, la verdad, no hubiera podido terminar el corto con este resultado. Correcto. Perdón, a nivel local, ¿podemos ver el cortometraje en algún foro, en algún evento? Por cuestiones de logística para lo de los festivales, nos pide que sea inédito, entonces hasta no tener los resultados de los festivales no podemos hacer oficialmente una proyección, pero esperemos estar en los festivales regionales para promover ya las proyecciones, los estrenos nacionales, y después de que pase este momento de registro en los festivales, ya podríamos hacer una proyección. Correcto, muy bien, pues con mucha más razón, mucha suerte en estos festivales. Ojalá podamos invitarlos ya con ese premio en la mano, como decía Reinaldo, invitarlos aquí y están completamente bienvenidos para este y todos los proyectos que tengan en puerta, este es su casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos, por aceptarnos aquí a los tres también, y bueno, ya les estaremos avisando de cualquier resultado que tengamos. Ojalá y sea favorable, digo, por Guanajuato, por México, por toda la producción cinematográfica que se hace en nuestro país. Pues muchísimas gracias, yo voy a un corte, regresamos con más entrevistas.